¡Pásale con acá! ¡Ay! ¡Qué rechuda es la fiesta! ¡La fiesta charra, fiesta del sol! ¡Ay! De los charros valientes a con tus cantos la animación. Jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición. Los diapos de la faena más campirada de mi canción. Bonito es el jaripeo y cuento a su animación. Yo quiero jugar un toro pa' que me mire mi amor. ¡Paliu, paliu! ¡Paliu, paliu! ¡Paliu, paliu! Yo quiero jugar un toro pa' que me mire mi amor. ¡Paliu, paliu! ¡Paliu, paliu! ¡Paliu, paliu! Yo quiero jugar un toro pa' que me mire mi amor. ¡Paliu, paliu! ¡Muchas gracias!